Y estos son los títulos de hoy martes 14 de noviembre. ¿Para qué son los 3 millones? Esto se preguntó el gobernador de la provincia al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobierno provincial se haga cargo del dinero necesario para llevar adelante la pericia de bajar al Jagüel. Una familia perdió todo en la lluvia. Visitamos una familia de la toma del 30 de marzo que luego del temporal de lluvia de los últimos días perdió toda su casilla y pertenencias. Semana de los pobres. El padre Luis García nos cuenta las actividades que desarrolla la parroquia catedral en la denominada Semana de los Pobres. Día Mundial de la Diabetes. Personal del Hospital Sati realizó actividades esta mañana en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Concurso de pesca en Kayak. Realizará el próximo domingo en horario de mañana en el Balneario El Cóndor. Gracias por ver el video.